Matrícula gratis, gratis, para educación pública superior, ahora con matrícula gratis, hacemos un país, un país mejor, en instituciones técnicas nacionales, de educación pública superior, para los jóvenes más vulnerables, matrícula gratis, una Colombia mejor. Matrícula gratis, gratis, para educación pública superior, ahora con matrícula gratis, hacemos un país, un país mejor, matrícula gratis, una política de Estado, es con hechos que le cumplimos a los jóvenes del país. Gobierno de Colombia